No cabe duda que el Papa Francisco I ha estado en la mira del público últimamente, entre que si tiene o no tiene ropa con flow y entre que quedó hospitalizado y afortunadamente salió con bien, pues no han dejado salir cosas relacionadas con él, y es que ahora salió un documental para la plataforma de Star Plus. Ya saben, la plataforma en donde Disney nos quita más el dinero de lo que ya de por sí lo hace. Y este documental es el de Amén Francisco Responde, un documental donde el Papa Francisco se juntó con muchos jóvenes de diferentes edades, nacionalidades y creencias, todo para entablar un buen diálogo. Y pues llegó el momento de hablar de todas las revelaciones que dejó el Papa en este documental, así que comencemos. Dentro de los puntos a considerar tenemos lo que es con quien entabla una conversación, ya que hay gente que se considera dentro de la comunidad LGBT, también gente musulmana, así como de diferentes países, y de hecho con lo que termina el Papa es hablando de esto. Así estén de acuerdo en muchos temas o no, la fraternidad es algo que tiene que hacerse. Y vamos, es importante generar estos diálogos de estos aspectos pues tan polémicos, porque la gente suele evadirlos y se asalta directamente al conflicto. Así que sin más por decir, vamos a las revelaciones. Oye, ¿no se te hace hipócrita decir revelaciones en todo esto? No, ¿por qué? Es que lo que dijo el Papa son cosas que ya viene diciendo la iglesia desde hace mucho. Bueno, en eso tienes razón, pero ¿tienes idea de cuántas personas si creen que es algo novedoso? Como tú quieras. Señor clickbait, ma, muchas gracias. Espera, ¿qué? Continuaron preguntándole sobre cuánto gana el Papa por ser el Papa. Y él sorprendentemente contestó que en sí no tiene un salario. Muchos estarán confundidos, pero pues sí. Después de todo, él ya vive una vida donde sus gastos como comida, vestimenta y transportes están cubiertos. Y siendo sinceros, como Papa, no te queda mucho tiempo para estar con el Nintendo Switch o en el celular. Que de hecho, para decepción de muchos, el Papa reveló que no tiene celular. En sí, todas sus redes sociales son manejadas por secretarios y por community managers. Digo, era de esperarse pues. El Papa es un hombre muy ocupado y aparte de otra época tecnológica. Pero sí admite que le importa mucho la comunicación. Ya que si un católico no se comunica, toda la iglesia termina convirtiéndose en un simple club de gente buena, entre comillas. Que busca cumplir responsabilidades, pero no busca compartir a las periferias. Ojo, compartir y comunicar de forma importante involucra siempre un testimonio. Esto es muy importante, buscar tener coherencia ante todo. Y aquí se tocó un punto muy importante para el Papa que es la inmigración. Esto es algo muy importante para el Papa porque él es hijo de inmigrantes. Los cuales fueron de Italia hacia Argentina. Aunque sí admite que él nunca se sintió discriminado tal cual por ser inmigrante. Ya que Argentina es una tierra de inmigrantes en dado caso. Pero sí cree que es un gran problema en la actualidad. Ya que donde hay inmigración, la gente no recibe a las personas. Sino que más bien las utiliza. Y aunque la iglesia ha tenido una participación en su historia en la colonización. Sí dice que, bueno, de entrada era algo común en esa época. No es justificación, pero es entender la situación. Además, la iglesia se ha hecho responsable de su historia y no la niega. Y esto es muy importante. Porque sí dice que la coherencia es algo que nos cuesta mucho a los cristianos. Incluso dentro del mismo Vaticano. Pero dice que la iglesia no es tonta. Y que incluso ve que existe una esclavitud moderna. Porque ante sus ojos no hay otro nombre para llamar a todos los que estamos trabajando por un salario que ni siquiera nos alcanza realmente para vivir. Además, sin mencionar a todas las mujeres embarazadas. Que las chantajean que por el simple hecho de estar embarazadas. En algunos lugares ya hasta las corren. Quitándoles ese derecho a ser madre. Por eso nos invita a denunciar todos estos tipos de, pues, esclavitud moderna. Un punto muy bueno a considerar es que revela que él evidentemente se ha sentido solo. No es en sí una sorpresa. Porque es un sentimiento que todos llegamos a sentir. Aconseja tener a tus confidentes para dialogar. Pero invita mucho a vivir esos momentos y no huir de ellos. Porque a la larga siempre terminan sirviendo para bien. Y hay una chica que le cuestionó sobre el derecho a decidir de las mujeres. Y no voy a decir la palabra con A. Porque luego YouTube me termina censurando. Pero al tocar este tema tan polémico hoy en día. El papa terminó diciendo que ninguna mujer debe de ser rechazada por la iglesia. Y habla de cómo tratar a las mujeres que han tomado una terrible decisión. Sin embargo, nunca sale de la postura de lo que dice la iglesia. Y todo basado en la ciencia al final de cuentas. Es aquí cuando otra chica empieza a compartir un testimonio. Pero desde el otro lado. El papa señaló que efectivamente de la sociedad es muy bueno que entiendan que no se trata de un problema matemático. Y que más bien es un problema humano. Aunque siempre sostuvo la postura de que debemos llamar a las cosas por su nombre. Aunque YouTube no me deje. Y a entender que recibir a una persona con amor y acompañarle en su dolor. Porque si, ese acto deja muchísimas heridas que la sociedad no le gusta mencionar. Pues no significa que debamos de justificar dicho acto. Este tema en mi opinión se cambió de golpe. Por lo que si quieren saber más de este tema. Les recomiendo muchísimo que vean mi video donde hablo de esto. Y aquí es que otro joven comentó que se le hacía que la iglesia era hipócrita. Porque por un lado hablan de defender la vida y todo eso. Sin embargo, muchos miembros cometen abusos dentro de la iglesia. Los cuales son de índole íntimo. Y dice que la iglesia los defiende. Ojo, este es un tema muy delicado y muy importante de hablar a decir verdad. Él comparte su historia de cómo él fue una víctima. Y que incluso, gracias a su denuncia, el sujeto recibió una condena de 11 años en prisión. Pero que por diversas palancas se terminó reduciendo a solo dos años. El hombre es libre. Y hasta se le permitió volver a dar clases. Incluso denuncia que la iglesia envió una carta donde se pedía restituir la imagen de este sacerdote. El papa aclaró que la iglesia está en contra de este tipo de actos. Aclara que suceden en todos los lados. Al final de cuentas, el mundo es perverso por todos lados. Sin embargo, obvio cuando se trata de un sacerdote o alguien que esté inmiscuido en la iglesia. Es una hipocresía abismal. Porque aparte, estás quebrantando este espacio sagrado y de confianza. El cual se debería de generar en un ambiente de iglesia. Vaya. Explica que oficialmente la iglesia tiene tolerancia cero ante estas circunstancias. Y al final de cuentas, es un tema que se está teniendo una batalla interna en la iglesia. Porque, como es de esperarse, al ser una institución humana, está lejos de ser perfecta. Por eso con los años se ha buscado erradicar la tentación de negarlo o incluso encubrirlo. Claro, es un tema muy muy delicado al final de cuentas. Pero el papa pues nos pide en cierta forma paciencia porque, aunque es algo que desafortunadamente sigue ocurriendo, si están tratando de mover las cosas para que esta situación mejore. Pero los cambios no se hacen de un día para otro, vamos. Una persona no binaria le preguntó si dentro de la iglesia hay lugar para todas estas personas que pertenecen a la comunidad LGBT. El papa contestó que sí, que todos somos hijos de Dios y que debemos acercarnos a la iglesia. Le mencionaron que hay muchas personas en la iglesia que discriminan a la gente LGBT. Y el papa Francisco dijo que ellos eran infiltrados y que usan a la iglesia de excusa para sus asuntos de odio personal, condenando así a las personas. Una vez más, este tema sentí que quedó muy corto por lo que les recomiendo ver mi video sobre este tema en mi canal. Y se habló del feminismo y el papa mencionó en palabras simples que en cierta forma le importa más la gente que una bandera. Y si es cierto, la verdad nos hemos convertido más en un mando de una guerra social que realmente en una sociedad queriendo progresar. Y es en este punto en el que le cuestionaron por qué no hay sacerdotisas mujeres en la iglesia. El papa explicó que no es más importante ser sacerdote que no serlo. Esto es de vital importancia. Sin embargo, teológica y dogmáticamente, el puesto de sacerdote es para un hombre, ya que la iglesia es la iglesia, es decir, en femenino. Con ello se convierte en la esposa de Cristo. Y con ello las mujeres tienen una función importantísima que cumplir. Una vez más, aquí sentí que faltó contexto y palabras. Y desafortunadamente para esto no tengo un video. Si quieres que lo haga, dímelo. Pero al final explicaré el porqué de estos cambios de golpe de tema en el documental. Y hablaron de plataformas como Tinder y de conseguir pareja. Y el papa elogió la gran curiosidad de los jóvenes de conocerse y de salir a conocer más allá de su horizonte. Sí, en definitiva creo que yo ya no soy joven. Y una mujer que hace contenido para adultos explicó en qué consistía su trabajo. El papa alabó lo increíble que es la tecnología de comunicación y cómo ha avanzado en los últimos años. Sin embargo, debemos de tener cuidado con la moralidad del asunto. Porque si bien es cierto que puede ser beneficioso en muchos aspectos, la realidad es que se corre el riesgo de cosificar a las personas. También hablaron de lo que todo este tema del contenido para adultos puede significar. No solo para los que trabajan ahí, sino incluso para los que son público. Porque el cuerpo termina generando oxitocina que termina provocando una adicción. Y el papa señaló que hace mucha falta educación sobre el sexo dentro de la iglesia. Ya que es algo muy bello de la naturaleza y que el problema es cuando lo desviamos. Y es que muchas personas no entienden para qué es o por qué Dios lo inventó. Y creen que solo es para reproducirse ya o solo para algo más banal. Para lo cual, y explicarlo mejor, tengo una trilogía de videos que les recomiendo mucho ver. Y por cierto, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle click en la campanita para que te notifique cada vez que suba un video nuevo. Y una chica católica comentó que se sentía muy amada por Dios. Y cómo siente que la iglesia la acoge. Algo muy interesante es que ella es a la única persona que el papa, más que con amor, le habla con autoridad para advertirle que, una vez que estás arriba de este barco, tu fe siempre será puesta a prueba. Algo que debe de considerar siempre porque tiene toda una vida de fe por delante y que no debe de asustarse ante las pruebas. Y algo que muchos cristianos deberíamos de entender es que, por más romántico que suene, pues la vida con Dios no es fácil y no todo es alegría. Y es que nuestra fe se pone a prueba muchísimas veces y de formas que ni siquiera nos imaginamos, incluso con pura apatía. Y algo interesante es que hubo una chica que decía que antes era católica e incluso estaba para volverse monja. Sin embargo, notó que hay muchos abusos de poder en la religión y que ella encontró el amor cuando se terminó saliendo de la iglesia. El papa admite que sí hay mucho daño en la iglesia. Vaya, la iglesia no es perfecta, pues. Pero especialmente le invita a que busque la verdad, todo sin caer en ideologías. Esto a mí personalmente se me hizo muy interesante lo que el papa le terminó diciendo. Porque claro, si alguien busca la verdad sin obsesionarse por una bandera, por así decirlo, en algún momento va a llegar a Cristo. ¡Qué trucazo, ¿no? Y la verdad, algo para concluir que es importante decir, es que este documental es algo muy bueno, porque efectivamente el papa es alguien muy sabio. Y contestó con toda la verdad, pero aún así se nota a leguas, o al menos yo como editor lo noto, que está sumamente reducido. Hay partes donde están hablando de un tema y de golpe cambian sin concluir bien el punto. Y es por eso que si algo de este documental les generó curiosidad o alguna duda, los invito genuinamente a que lo investiguen. Las respuestas ahí están, solo que, pues, es cuestión de clavarse un poco. Y por cierto, si quieres conocer las partes de la misa como nunca te las habían explicado, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y no olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Nelas y que Dios te bendiga.